El sueño de Jacob, óleo sobre lienzo, 1639, José de Rivera El cuadro narra el sueño misterioso del patriarca Jacob, según relata el Génesis, quien aparece dormido en primer plano. Detrás de él se encuentra la escalera de luz por la que suben y bajan los ángeles. Los rasgos realistas de la escena sirven para hacer verídico el sueño milagroso. Rivera da aquí una prueba de su delicado sentido del color y su exquisita capacidad para la composición.